La educación venezolana está pasando por una crisis quizás la peor que haya sufrido en toda la historia de Venezuela. La educación ha bajado enormemente su calidad, esa tradicional idea que se tenía sobre la educación venezolana, que era una educación de alta calidad, hoy en día gracias a las políticas gubernamentales, ha descendido hasta lo más profundo de la precariedad educativa. Nuestros niños, los más pobres, están recibiendo una pobre educación, el déficit de docentes, diseños curriculares totalmente desactualizados e ideologizantes, textos escolares francamente sesgados hacia el pensamiento único del gobierno nacional y un profesorado que cada día está más perseguido, controlado, con amenazas de despido, de tener un pensamiento diferente al del gobierno, han convertido a la educación en un espacio no para la creatividad ni para la formación, sino un espacio para la ideologización y el control en función del proyecto político del régimen chavista. Una de estas primeras medidas, lo he dicho en otros escenarios, es que hay que hacer que los niños vuelvan a la escuela. En la escuela se están percibiendo altos niveles de abandono escolar y una de las razones es que los niños no están disfrutando de la alimentación que antes se les proporcionaba en la escuela. Hay que retomar esa política. El programa de alimentación escolar no solamente hay que repotenciarlo, sino que hay que ampliarlo, ampliarlo a sectores en donde no ha llegado todavía y en donde es necesario que llegue. Pero no solamente eso, hay que hacer que los maestros minimicen las ausencias, minimicen las renuncias y para ello debemos ofrecerle a los docentes de manera inmediata buenos niveles de remuneración y programas de asistencia social y de beneficios sociales que sean atractivos. Y el otro elemento importante es hacer que la escuela se convierta en un lugar atractivo para el proceso de enseñanza-aprendizaje. La escuela debe ser un lugar de paz, un lugar propicio para el proceso de enseñanza-aprendizaje, no para la ideologización y adoctrinamiento como ha pretendido este gobierno. Definitivamente el currículum hay que repensarlo, pero esta medida, esta acción no es para el proceso de transición. ¿Por qué? Porque ese es un proceso relativamente corto. Entonces, para el nuevo gobierno que surgirá después de las elecciones transparentes y limpias, ese gobierno, a través de su Ministerio de Educación, debe darse a la tarea de los aspectos estructurales que hay que modificar, cambiar en definitiva en la educación. Uno de ellos, los diseños curriculares. Otro, los libros de la colección Bicentenario. Otro, no establecer cortapisas a la educación privada, que tanto ha ayudado a la educación en Venezuela. A diferencia del gobierno chavista, que ha tratado de hacer desaparecer la escuela privada, haciéndola inviable económicamente, el nuevo gobierno debe, por el contrario, establecer incentivos para que surjan más colegios privados, porque serían más aulas, más pupitres, para que los niños que tengan la posibilidad de hacerlo estén bajo la égida de una educación de calidad, una educación seria, una educación que es lo que piensas en la formación del ciudadano y del futuro profesional que va a regir los destinos del país, no solamente desde el punto de vista político, sino también económico. Las universidades deben jugar un papel muy importante en este periodo de transición. El saber, que es una de las fortalezas de la universidad, debe estar a la disposición del nuevo gobierno. Es necesario realizar los diagnósticos para poder implementar políticas públicas adecuadas. Es necesario contar con el talento técnico y profesional que lleve adelante estas políticas públicas. Y la universidad es el sitio por excelencia en donde puede surgir este talento. Hay que evitar, por supuesto, dada la expectativa que el nuevo gobierno debe tener con la ayuda de la universidad, hay que evitar que los profesores sigan renunciando a sus trabajos por las malas condiciones en las cuales trabajan. Hay que aumentar el salario de los profesores, aumentar sus beneficios económicos, a fin no solo de mantener a los que ya están en las universidades, sino atraer a los que se fueron y que están brindando sus experticias en otros países. Necesitamos de todos los recursos humanos cualificados, los que han generado las universidades, para acometer esa dura tarea, esa difícil tarea que es la reconstrucción del país.